Tras el paso del huracán Grace, con categoría 3 por el estado de Veracruz, dejó el saldo de ocho personas muertas, entre ellas seis menores de edad y una mujer en Jalapa y un adulto en Poza Rica. Además de 25 municipios afectados, donde en su mayoría solo se registraron daños materiales, de los cuales la Federación autorizó la declaratoria de emergencia. El Comité de Protección Civil del Estado continúa recabando los datos de los daños que ocasionó el fenómeno meteorológico, pues hasta el momento se tiene registrado el daño de carreteras de estos municipios. Además, cientos de familias afectadas quienes no solo perdieron su patrimonio, sino a sus familiares. Ante ello, el Gobierno del Estado podría hacer uso del recurso del Fideicomiso Estatal de Desastres en sustitución del Fonden. Posterior a que se hizo la eliminación del Fonden a nivel federal, ya la Federación el apoyo es directamente a la Secretaría de Hacienda y en el caso de los estados, pues es, le corresponde provisionar año con año un porcentaje de los ingresos. Hoy en día podemos decir que este Fideicomiso Estatal de Desastres tiene una disponibilidad de 114 millones de pesos. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.